Hablando un poco de los resultados, estoy haciendo las mejores marcas de toda mi carrera como saltador. Yo comencé en el 2009, así que ya hace unos 10 años que recién ahora están empezando a seguir las cosas, pero bueno, suele pasar, porque es una prueba muy técnica a veces, y aparte de ser muy técnica, es una prueba que lesiono mucho. Entonces me ha pasado de pasar muchos periodos y varios años seguidos con muchas lesiones, que eso también es la parte más difícil de poder aguantar, ¿no? Es normal por ahí estar 10 años en la elite, mantenerse arriba, ser muchas veces campeón argentino, porque uno dice, bueno, viene una generación, viene una camada distinta y te supera. Y es difícil, es difícil poder mantenerlo, porque es como decir, cada vez, cada año se van sumando cada vez más chicos. Acá en Salta nomás, por ponerlo así de esta forma, hace 11 años que Salta viene manteniendo el primer puesto del podio del Nacional de Mayores, y la verdad que eso está bueno. Yo tuve la suerte de ganarlo nueve veces, y Federico Guerrero dos, pero también en las categorías más chicas, viene asomando muy bien Lucho Méndez, Maxi Alvarezín, David Soler, que han ido a competir ahora y han venido con muy buenos resultados. Y la verdad que eso está bueno, porque hubo un momento que había una brecha enorme entre lo que estaba saltando yo y el que me seguía. Pero después, bueno, se empezaron a aparecer buenos resultados, y hoy tenemos muchos chicos que, por así decirlo, si yo me quiero retirar mañana, sé que puedo dejar tranquilo el salto triple para Salta, digamos. No me acuerdo de saber, fue de 2011, a mí me pedían para la clasificación para el Panamericano, si no me equivoco, 16.40. Ahora se subió a 16.50, y no solamente esa marca, sino la marca también del Sudamericano. Me acuerdo que en ese entonces, para ese Sudamericano, en el 2011, me pidían para clasificar 15.50. Hoy, este año, me están pidiendo 16.10. Entonces quizá los primeros torneos no se dieron la marca, pero después en los próximos torneos ya lo había pasado, y con respecto a los registros de este año, en mi mejor momento, que fue el 2011, cuando había saltado el récord argentino, que me acuerdo que estaba bajo ahí, había pasado solamente en ese año, en todo ese año había pasado seis veces los 16 metros. Este año, no llegamos a mitad de año, ya le he pasado casi 14 veces, 15 veces. Estoy tranquilo porque estoy cerca de la marca, calculamos que van a dar buenos cupos para el atletismo el Comité Olímpico, y estoy bien ubicado a nivel Panamericano en el ranking, digamos, así que eso me deja bastante tranquilo, y bueno, y otra cosa que me deja tranquilo es que estoy entrenando bien, estoy sentando bien, así que apuntarle directamente al Panamericano y volver a repetir, como en el 2011, otro juego Panamericano.